Les voy a contar mis compas, ah no sé lo que pasó Pisteaba con mi compadre pero hasta se le subió Se empinaba las caguamas, no entraba hasta la mitad Y en pedo bailando solo nadie lo podía parar Yo ya me sentía cansado, yo ya me quería dormir Pero a mi pinche compadre todavía le quería seguir Me dice te quiero mucho ya casi al amanecer Ya déjese de jotadas, le va a pegar su mujer Me abrazaba y me escupía de tanto bla 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 Ya nada se le entendía, mejor hágase paya Le entró la melancolía, luego se puso a llorar Que chinga con mi compadre, ya no lo vuelvo a sacar Yo ya estaba encabronado pues no dejo disfrutar Por andarlo yo cuidando ya no quise ni tomar Me lo subí a la carrucha y luego me lo llevé Lo acuse con mi compadre, que chinga que le pegué Andele cabrón, andele cabrón Y me lo subí a la carrucha y luego se puso algo Deja ser que fijary